Isabel Rojas, Segar Lerba, ella presenta un tema, es volando, corriendo, nadando, todas podemos avanzar, es un tema muy bonito, nos va a comentar, ella es bióloga chilena, directora de la Fundación Aprende Conciencia Chile, además es ilustradora, ha participado activamente en proyectos de educación ambiental, tales como libros, publicaciones científicas y material didáctico para la enseñanza de las ciencias, en esta oportunidad ella nos va a comentar su experiencia, al igual que Tania, pueden hacer preguntas, comentarios durante su ponencia o al final, o pueden ir escribiendo acá en el chat para hacerle una. Yo te doy pase Isabel, gracias. Muchas gracias Ana. Bueno, me presento también, mi nombre es Isabel Rojas, como dijo Ana, y les traigo esta pequeña charlita, volando, corriendo, nadando, todas podemos avanzar. Geraldine me invitó con mucho cariño porque ella ha conocido un poquito de mi trabajo y me pidió que les hablara un poquito de mi experiencia. Parto diciendo que soy chilena, vivo en la región de Valparaíso, en la zona centro de Chile, así que les pido disculpas si de repente hablo un poquito rápido o digo alguna palabra que ustedes no conocen, así como chilenismo, me dicen, y pueden interrumpirnos más y podemos conversar y les explico, porque hay algunos términos distintos. Bueno, como les decía, soy de Valparaíso, acá en mi región existen muchos paisajes preciosos para ver, para contemplar, para ir a hacer bird watching, para acercarnos un poquito más a la naturaleza, ¿cierto? La región de Valparaíso va desde el mar hasta la cordillera, así que existen de todo tipo de paisajes que a mí me encanta ir a ver, obviamente no en este contexto, pero en contextos normales sí. Bueno, me gusta mucho pajarear, me gusta mucho hacer bird watching, si bien no tengo una cámara así gigante ni nada muy sofisticado, pero con mi celular y con una cámara chiquitita que tengo, me las arreglo para disfrutar y siempre con mi libro de aves de Chile, ¿cierto? Así que eso. Desde chica he tenido siempre gusto por la naturaleza, me ha llamado mucho la atención, me metí a algunos clubes de montaña donde conocí la otra parte de la región, o sea que uno no puede ir así sola, sino que tiene que ir con equipo, con equipo técnico y personas que a uno le ayudan de repente, hay algunos tramos difíciles, así que con este grupo de montañistas andinistas he conocido bastante de mi naturaleza, de la naturaleza de mi región y nada, siempre con la vista en el cielo. Sin embargo, en estas muchas visitas que he hecho también me he encontrado con mucha contaminación. Estas fotos que ustedes ven acá, la mayoría son de un sector de la región que se llama Ventanas y donde existe una concentración muy grande de industrias. Hay más o menos unas 50 industrias que están en una comuna muy pequeñita. Es como una suerte de península de Valparaíso y su contaminación es tal que llega a todas las demás partes de la región. La arena se ve así negra por todos los metales pesados que caen y como ellos ponen emisarios submarinos con las aguas calientes residuales de las hidroeléctricas, las playas se tornan calientes, el agua se torna caliente y las mismas empresas venden esta imagen como que fueran casi aguas termales, pero en versión playa. Y la gente sin saberlos lo cree y van a la playa y se bañan en esas aguas que en realidad son tóxicas y están sumamente contaminadas. Y ahí donde cuando yo me di cuenta de esta realidad, de esta cruda realidad, comencé a hacerme este cuestionamiento de cómo puedo hacer para ayudar a la naturaleza, para poder poner mi granito de arena. Si bien soy una persona y en el planeta somos 7700 millones de personas, yo dije tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo, tengo que ayudar, tengo que hacer lo que se me que hacer. Tengo una carrera de pedagogía en biología, ahí estoy yo, ahí en un... yo encontré este afiche porque este es un afiche que lo hicieron para promocionar la carrera y justamente me tomaron una foto donde yo estaba, yo sin darme cuenta que era para eso la foto. Estábamos viendo biodiversidad en uno de los ramos de pedagogía en biología. Y estudié eso precisamente porque pensé que educar en el colegio era lo primero que se podía hacer para educar desde chicos, ¿cierto? A los niños y que fueran creciendo ya con una conciencia ambiental para que no ayuden a la destrucción del mundo, tal como lo están haciendo ahora. Me dan un cachito que mi gato quiere salir, perdón. Disculpen que se metió sin querer y ahora no podía salir. Ya. Bueno, entonces me metí en esa carrera y estuve tres años ahí. Estuve tres años y alcanzé a hacer dos prácticas. Pero mientras hacía esas prácticas, me di cuenta de que la educación formal coarta mucho, por lo menos en Chile. Yo no sé cómo es Perú en la educación básica y media. La educación escolar, digamos, antes de la universidad. Pero aquí en Chile, por lo menos, los profesores son muy coartados y no dejan enseñar ciencia de la forma que uno guste. Me acuerdo que estaba pasando un poco de botánica y no me dejaban ir a llevar a los niños al patio a que vieron algunas plantas en vivo porque no tenían permiso de los apoderados. O no podían hacer una maqueta del ADN porque no se les podía pedir ni siquiera material reciclado. Entonces me aburrí. No quise seguir de esa forma, pero sí encontré que la educación era el camino. Así que ahí fui recorriendo otras sendas. Durante mi estadía en esta carrera de pedagogía en biología, sin embargo, conocí a este grupo de chicos que están acá. O sea, éramos un grupo de muchos profesionales, bueno, estudiantes de distintas profesiones y queríamos ayudar al planeta de alguna forma. Entonces hicimos varias campañas para hacer limpieza de playas. Hicimos este evento de 350 y juntamos a harta gente, hicimos un evento con música, regalamos estas ampolletas económicas y tratamos de incentivar un poquito. Así que ahí de a poquito fuimos avanzando con este y otros proyectos. Perfecto. Ah, quería mostrarles esto. Esto es un video, o si ustedes quieren lo buscan, pero en realidad es un video que es para burlarse. Es para reírse, ya, porque yo tenía 21 años cuando lo hice, junto con estos chicos que, con el que limpiábamos playas. Y bueno, la verdad es que lo hice con las herramientas que tenía en ese momento, porque tenía un computador súper lento. Apenas me podía conectar, tenía unos programas súper arcaicos, así que lo hice como pude. Si ustedes se quieren meter allá, ustedes se van a reír un poco. Pero yo lo rescato, si bien es un material que, no sé, es súper básico. Yo, yo lo veo y pienso que lo hice un niñito de este, no sé, de quinto básico, de 10 años. Pero, pero yo recuerdo que lo hice con mucho cariño, que, que lo hice con las herramientas con las que tenía en ese momento. Como les digo, que, nada, di lo mejor de mí. A pesar de que el resultado no es algo así tan, tan bueno, pero, pero di lo mejor de mí. Creo que eso es lo que vale. Bueno, pero ya, ya que me salí de pedagogía en biología, yo seguía preguntándome cómo puedo ayudar a la naturaleza. Entonces, me metí, congelé la carrera y me metí en esta otra carrera que se llama técnico universitario en cuanto al del medio ambiente. Y ahí también participé en varios proyectos de, de reciclaje, de conservación, de, perdón, de concientización ambiental, educación ambiental. Eh, sin embargo, esta carrera no es tan, no es tan, eh, abocada a la educación ambiental. Está, no sé si, si no está bien su nombre, pero yo me confundí mucho. Yo pensé que iba a hacer una carrera para ayudar al medio ambiente. Sin embargo, lo que hace esta carrera es, eh, ayudar a empresas para que ellas, eh, para uno generar, generar informes sobre sus contaminantes y decir en esos informes que los contaminantes no son tantos como, como son en la realidad y, eh, emitir informes donde, donde se mienta en el fondo. Ellos ofrecen plata, aquí en Chile, estoy hablando en Chile. Ofrecen plata para que uno mienta, para que uno diga, no, si ellos están bajo la norma. Ellos están contaminando lo justo y suficiente y están bajo la norma. Otra cosa muy cuestionable es la norma, porque la norma dice que pueden haber hasta 5 centímetros de espuma y, y eso está bien, está bien contaminar eso. Y para mí es horrible. No, no debería haber ni un centímetro de espuma, pero para Chile está bien. Entonces también me decepcioné. Y fuera de que en estos mismos laboratorios donde trabajé, eh, se generaba mucho contaminante porque todos esos químicos que usábamos los teníamos que echar al alcantarillado y si uno lo echaba en botellas ámbar, después venía la jefa, tomaba la botella ámbar y la echaba al alcantarillado. Y al final era lo mismo. Así que cada vez me fui, me fui decepcionando más del sistema. Así que también me salí. O sea, la terminé, la terminé, pero no me he dedicado a hacer química, ni estar en laboratorios, ni nada de eso. No me gustó para nada. Y cuando estaba en mi último año de esta carrera, ya haciendo mi tesis, me metí en CONAF. CONAF es la Corporación Nacional Forestal, es una entidad de Chile estatal que se encarga de dos ámbitos. Una tiene la parte de bomberos, que se encarga de apagar incendios forestales sobre todo. Y la otra de hacer, de proteger los parques nacionales, reservas naturales y santuarios de la naturaleza que tiene Chile. No miento, santuarios de la naturaleza no, pero parques y reservas. Sí, porque los santuarios pueden ser protegidos también por privados. Yo me metí a esta institución porque amo la naturaleza y quería estar inserta en ella y aprender en ella. Acá en Chile, la carrera de biología no es bien valorada. Acá somos súper pocos los biólogos. Si tú dices, soy biólogo, te dicen, ah, eres bióloga marina. Y siempre pensando en la producción, ¿cierto? En la producción de peces, en la producción ganadera, en cualquier producción. No en el estudio de la biología. Entonces, yo cuando terminé el técnico en control del medio ambiente, quise volver a la católica y estudiar licenciatura. Pero para eso quería inmiscuirme un poco más en la naturaleza. Y estando en CONAF, me di cuenta de que podía hacer educación ambiental in situ, tomar un grupo de personas y hablarles de todos mis conocimientos. A medida que ellos me iban preguntando y iba sacando temas. Y hablaba y más me gustaba el tema. Y veía sus ojitos como brillaban cuando las personas entendían algo que no tenían idea. No sé, ¿por qué las espinas van así? ¿Por qué las hojas son planas? ¿Por qué tal bichito es de tal forma? ¿Por qué el ave es de tal color? Les iba diciendo cositas, tips, a medida que íbamos caminando por los senderos. Y ese era mi trabajo. Yo tenía que subir la campana, que es un cerro de 1880 metros, todos los fines de semana. Y en ese camino de su vida tenía que ir educando a las personas que nos encontráramos en el camino. Y a veces hacíamos estas jornadas donde reuníamos a muchas más personas. Y también les hacíamos estos talleres, mini talleres, ¿cierto? Era muy bonito, muy entretenido. Y ahí yo dije, ya, tengo que elegir el camino de la educación. Porque es algo muy importante. Y es la forma de ayudar a la naturaleza. Y disminuir la contaminación. Porque si las personas mismas nos educamos, vamos concientizándonos y sea cual fuere el puesto que tú tienes, la profesión que tú tienes, vas a tomar conciencia y vas a cambiar todos tus hábitos. Desde cualquier sea tu profesión, si eres secretaria, si eres gerenta de una empresa, si eres quien sea, puedes ayudar de alguna forma. Y para eso, primero tienes que conocer la naturaleza. ¿Y cómo se logra eso? Educando. Así que dije eso. Voy a elegir el camino de la educación. Para eso, volví a licenciatura en biología, perdón. Y la terminé. Para tener mayores conocimientos sobre biología. Para poder tener la herramienta para enseñar. Y hice esta empresa, partí hacia una empresa que se llamaba Sturnella. Porque las loicas son una de mis aves favoritas. Y bueno, y en esta empresa lo que hacía era, aparte de consultoría ambiental, trabajar con empresas para mejorar sus procesos productivos y que fueran mucho más sustentables, mucho más amigables con el medio ambiente. Hacíamos talleres. Me di cuenta de que hacer talleres era muy entretenido porque en una jornada de unas tres horas le hacíamos algún taller que podía ser sobre geografía, botánica, zoología, astrología. Cualquier cosa que tuviera que ver con la naturaleza, la cosa era dar a conocer la naturaleza a las personas. Y esto en conjunto con otros talleres como fotografía, bird watching. Habían algunas salidas nocturnas y todo era muy entretenido. Compartir con un montón de personas que les gustara la naturaleza y que quisieran aprender un poquito más, ¿cierto? No se le obligaba a nadie a aprender, sino que se hacía un llamado y quien quisiera venir era bienvenido. Bueno, y evolución también. Ahí les había puesto algunas fotitos. Después de esta serie de talleres, se me ocurrió mezclar, en vez de hacer talleres en conjunto con actividades como fotografía o bird watching, se me ocurrió hacerlo con algo artístico. Se me ocurrió mezclar las ciencias con algo artístico. Entonces yo vi el Facebook de un chico que vive en otra región de Chile, un poco más al sur. Y vi que él dibujaba muy bonito. Así que lo llamé y le pregunté si quería participar en uno de estos cursos que yo estaba organizando. Me dijo que sí y armamos este taller de ilustración de aves de Chile. Y la verdad es que resultó tan interesante y tan bonito que después de esto, muchas personas nos formamos como ilustradores y comenzamos a ocupar la ilustración como herramienta de enseñanza de las ciencias. Y no solamente la ilustración, en mi caso, sino que otros tipos de arte. En mi caso, como yo soy bióloga, lo que hacía cuando todavía no aprendía a dibujar bien, sino que ya había hecho el curso y estaba como practicando, era hacer la pequeña charla de biología con recursos, con los recursos que yo tenía también, ¿cierto? Eso es un pedazo de sábana que teníamos para proyectar. Me pude comprar este proyector. Me conseguía, no sé si pueden ver, aquí hay una lechuza. Me conseguía animales taxidermiados en el Museo de Historia Natural. Taxidermizados, creo que es la palabra. Pero me los conseguía para poder enseñar un poquito más sobre las aves y sobre nuestra biodiversidad. Y la verdad es que resultaba súper interesante. Y otra chica, trabajábamos con esta otra chica, Victoria, y otra chica más bárbara que no sale acá. Pero con ellas empezamos a hacer esta serie de talleres donde enseñábamos mucho acerca de la biodiversidad y su importancia, ¿cierto? Porque el camino para proteger es primero conocer algo, luego valorarlo. Ahí tú comienzas a valorar lo que empiezas a conocer. Y ya que lo valoras, puedes protegerlo. Así que era muy importante esta charla. Y en realidad la parte de la ilustración era como una excusa, ¿cierto? Es como una excusa para que la gente se entretuviera conociendo un poco más sobre el ave. Pero resulta ser, bueno, el ave o cualquier otra especie. Perdón que me pegue con las aves, pero omítalo. También hablábamos de otras especies. Bueno, resulta ser que con la ilustración también las personas observan mucho el animal que están dibujando. Así que tanto tiempo observando a una sola especie también hace que nuestro cerebro se la memorice y eso permite que después la persona la pueda reconocer en su entorno. Así que también es súper bueno por ese lado. Bueno, pero seguía preguntándome cómo puedo seguir ayudando a la naturaleza. Me daba cuenta de que al hacer estos cursos yo cobraba una plata porque también tenía que vivir yo. Y con ese dinero yo podía comprar mis víveres y vivir y qué sé yo. Así que de repente no se inscribían tantas personas. Un día en un taller podíamos tener 20, como en otros quizás habían 5 y no había más que eso. Y la verdad es que yo vi que, pucha, la educación en ese caso estaba dependiendo mucho de cuánta plata tuvieran las personas, cuánto dinero. Así que ya no me gustó el tema de cobrar tanto y me gustaba hacer algo más solidario donde se pudiera cobrar poco o bien gratis y postular a fondos del Estado para que ellos me ayudaran a financiarme y no tener que sacar del bolsillo de la gente. Y es así como hice la Fundación Aprende Conciencia. En esta fundación partimos el 2017, partimos bien precariamente también, nos ganamos un fondo de 500.000 pesos chilenos. Ahí ustedes podrán hacer la conversión en soles, yo no me acuerdo ya cuánto era. Pero con esa plata pudimos comprar algunos materiales y financiarnos a nosotros también. Y terminamos haciendo modelos a escala, modelos a escala de distintos elementos del medio ambiente, tales como un insecto por dentro, esto es un insecto que está abierto por dentro, es una flor, unos honguitos. Y íbamos a los colegios, a distintos colegios y hacíamos estas charlas de educación ambiental y también las llevábamos a otras partes. Eso fue el primer fondo que nos ganamos y para poder hacer cosas de forma gratuita a las personas, tanto en colegios como fuera de ellos. Lamentablemente no me pude conseguir todas mis fotos porque se me echó a perder el PC hace poco y estuve sacando fotos de Facebook para poder hacer esta charlita, pero algo pude rescatar. Así que ahí están las primeras fotos que nos sacamos con la fundación. Ahí hice un pequeño taller de ilustración, yo todavía no sabía ilustrar tan bien en ese momento, estaba recién empezando, entonces se me ocurrió imprimir algunas cositas, así como siluetas para ver cómo podía enseñarlo. En ese momento, estas fotografías son de una plaza que fui en otra comuna de acá y lo hicimos en el pasto. Yo tiré esta frazada y nos tiramos en el piso, en el pasto, a dibujar y a pintar. Y fue súper simple. No necesitamos ni una mesa, ni nada, solamente la voluntad. Estas hojitas que imprimí y mis propios lápices que ahí los pasé. Todo como de forma de acercar la ciencia de forma gratuita y accesible, ¿cierto? De a poquito me fui haciendo un poco más conocida y me empezaron a llamar de los museos de Chile para poder enseñar y hacer talleres ya más formales, con mucha más gente, con muchos más recursos. Así que ahí de a poco fui caminando en esta senda de la educación ambiental. Y ahí descubrí que de verdad la ciencia se puede mezclar con el arte y que hacen un súper buen complemento. No solamente con la ilustración, sino que con otros métodos. El año antepasado, 2019, ingresé a un magíster en enseñanza de las ciencias. Porque estando en la fundación me di cuenta de que me faltaban herramientas. Si bien sabía ilustrar y estaba educando con lo mejor que yo podía, necesitaba saber un poco más de lo que era la cabeza de las personas para entender cómo era su proceso de aprendizaje. Entonces me metí a este magíster en enseñanza de las ciencias. Y felizmente ya lo estoy terminando. Ahora estoy esperando que me pase la revisión de mi tesis para poder defenderla, pero ya estoy toda lista. Y en este magíster lo que hice fueron dos cosas. Una, lo que ustedes ven a su izquierda es un juego de mesa para poder enseñar sobre el ecosistema bosque esclerófilo que se da en la zona central de Chile, así como en unas poquitas partes más del mundo. Y a la vez a su derecha pueden ver unos pantallazos de una obra de teatro que habla sobre lo mismo. Entonces la tesis consistió en hacer un estudio comparativo de ambas técnicas de enseñanza. En uno se practicó lo que es la ilustración. No sé si alcanzan a ver las tarjetitas del juego. Están todas ilustradas. Y bueno, ahí está el trabajo en equipo, la lectura de las tarjetitas donde salen las instrucciones y lo que va pasando con los distintos animales y plantas en el ecosistema. Las trivias, los distintos desafíos que te salen en el juego. Y por otro lado, en una obra de teatro tenemos algo más visual, ¿cierto? Donde en realidad el público es espectador. Donde estamos viendo una pantalla y no interactuamos más allá. Pero estamos viendo algo que es información mucho más rápida y de repente más fácil de adquirir porque no hay que estar leyendo, sino que estás visualizando algo como cuando uno ve una película. La verdad es que esta obra de teatro la habíamos planificado cuando yo recién ingresé al Magister en 2019 y todo iba bien, teníamos un guión súper entretenido, iba a participar el público, íbamos a hacer que el público participara incluyéndolo, digamos, dentro de la obra. Entonces, según lo que dijera el público, era el resultado de la obra, iba a ser muy entretenido. Pero coronavirus, no pudimos salir de las casas, los actores no podían juntarse para ensayar ni nada de eso, así que tuvimos que cambiar la modalidad y tuvimos que hacer un stop motion con dibujos hechos en papel. Y ahí abajo se ve como una niñita, bueno, ella es una de las actrices, la que está con la boca abierta arriba y está hecha con papeles cortados y cada papelito había que moverlo para sacarle una foto y fue todo un cuento de aprendizaje y entretención para hacer este video, porque al final lo que logramos hacer fue una obra de teatro en video y que pudimos transmitir a las personas a través de un link de YouTube. Es un link privado, yo no lo he querido publicar tanto porque tiene algunos errores de concepto que los actores se equivocaron. Entonces, me he querido enseñar algo que está mal, así que me gustaría más adelante arreglarlo cuando se dé la posibilidad de arreglarlo y ahí ya publicarlo mejor. Lo mismo con el juego de mesa, que faltan algunos arreglitos por ahí para hacer, para que se vea más bonito, más dinámico, hay que arreglar ambas cosas, pero lo importante es que me di cuenta de que sí, tanto las artes visuales como escénicas sirven para la educación y a la gente les gustó mucho. En mi estudio yo hice un pretest y un posttest antes y después de ver la obra y antes y después de jugar el juego. Y la gente sí se daba cuenta de todo lo que aprendió, porque claro, antes del juego o la obra ellos ni siquiera sabían lo que era un ecosistema. Yo le preguntaba a personas X, no necesariamente cercanas a la ciencia ni a la biología ni nada de eso, sino que personas comunes y corrientes. Y les preguntaba, bueno, ¿qué es un ecosistema? Y no sabían qué decirme. Muchas personas me decían que son las bacterias, otras personas que son los animales y plantas, otras personas que me decían que el mundo entero es un ecosistema. Y no sabían cuál era el concepto. Y así con una serie de preguntas más que les hacía. Sin embargo, después de esta aplicación de estas técnicas, a mí me sorprendieron mucho sus respuestas. Y me di cuenta de que sí es una buena forma de enseñar, porque aparte es que es algo muy entretenido y se aleja un poco de lo que son los colegios, de que hacen una exposición frontal donde el profesor está así diciendo, esto se llama así, esta es la célula y esto no sé qué. Y uno de repente se aburre, las ciencias son aburridas de repente porque son muchos nombres, es muy compleja. No sé, son procesos complicados para algunas personas, como para otras se nos hace muy fácil. Para mí es muy fácil aprenderme estos nombres y procesos. Pero se entiende que no todos funcionamos igual. Entonces ahí está el valor de bajar un poquito el nivel de tecnicismos que se hacen para poder enseñar y educar de la mejor forma. Últimamente ahora en cuarentena he estado haciendo talleres de ilustración. Los dejo a todos invitados, a todas invitadas a propósito de esto, porque son talleres que me he dado cuenta que también tienen una llegada muy buena porque son talleres muy cortitos, de una hora por día, son solamente fines de semana, sábado y domingo, una hora al día, en la mañanita. Y participan niños y, bueno, hasta ahora han sido puras mujeres, niños y adultas. La mayor tendrá unos 50 años, una cosa así, y la menor creo que tiene 6. Que es esta chica que tiene el lapicito ahí levantado. Bueno, y les ha gustado bastante porque en cada semana les he hablado un poquito de algo distinto, ¿cierto? La primera semana partí con botánica, la segunda con moluscos, caracoles, la tercera con insectos, y ahora voy a hacer una de crustáceos. Y de a poco voy enseñándoles, voy a hacerles esta charla sobre la importancia, cómo es su nicho, sus características, etc. Y después entramos a pintar y a dibujar en modo fácil, modo súper, súper fácil, para quien quiera participar. Y nada, todas las personas se ven súper contentas con el taller. Así que yo feliz de enseñarles. También trabajamos en un libro, Endemicus chilensis, sobre las aves endémicas de Chile. En Chile tenemos 12 aves endémicas solamente, pero vale la pena darlas a conocer porque hay algunas que son tan pequeñitas, como el churrete costero, Nirofumoso sin clodes, que está en la costa y es tan pequeñito y cafecito que nadie lo ve porque se confunde muy bien en las rocas. Sin embargo, con este libro es mucho más fácil visualizarlo porque es un libro que hicimos con mucho cariño, que tiene cuentos, tiene fichas técnicas de cada ave, tiene un código QR para escanear y que te lleve a un link donde sale el canto del ave y es muy precioso. Todavía no lo sacamos a la venta porque estamos esperando financiamiento, pero ya está listo a llegar e imprimir. Así que eso ahí, también les invito a verlo cuando esté más listo. Y bueno, y preparando material en general, estos son unos servilleteros de madera, ahí yo me las voy ingeniando para poder hacer cada vez más material para educar. Bueno, entonces, gracias a todo este camino que lleva haciendo por 13 años, 13 años ya, hablando desde que entré a la universidad, en realidad desde los 18, yo tengo 31, el cómo puedo ayudar a la naturaleza, me di cuenta, gracias a este camino, que puedo hacerlo de la forma que me haga más feliz, primero, porque no saco nada con hacer algo si lo voy a estar haciendo de mala gana, como pucha, tengo que ir a trabajar, pucha, tengo que hacer este informe. No, la idea es hacer algo que a uno le guste y que uno le haga feliz y que le llene el corazón. Eso es lo primero, porque si uno lo hace con amor, lo hace bien, lo hace con todo el cariño y el resultado es mucho más bonito. en compañía de quien yo quiera. Bueno, hablando de los obstáculos que hemos tenido las mujeres en relación, por ejemplo, a la pregunta que le hicieron delante a Tania, es difícil hacerlo sola siendo mujer, depende del contexto, obviamente, pero a mí igual me ha costado un poco en cuanto a las salidas, por ejemplo, me cuesta hacer salidas sola, pero sin embargo, si uno expresa lo que quiere, siempre llega alguien a decir, ya, yo te acompaño, yo lo hago contigo, hagámoslo juntas, hagámoslo juntos. Y si yo me siento cómoda con esa persona, también lo voy a hacer, obviamente. Pero es importante eso también, el apañe, la compañía, el codo a codo, que alguien esté ahí incentivándote también. A pesar de que uno también tiene que tener sus propios incentivos, ¿cierto? A mí, mi corazón me lleva a ayudar a la naturaleza como yo pueda, pero siempre me gusta también traer conmigo a otra persona y decirle, vamos, aprendamos juntas. Así que eso también es súper importante. Y bueno, esto, haciendo lo que más amo, que sería como un poco repetir lo primero que dije, y dejando que ese amor sea el mayor impulso, que no sea un trabajo por dinero, que no sea por deber, que no sea por, porque la institución me dice que tengo que hacer algo, sino porque yo lo quiero hacer. Creo que es la forma más linda que hay de ayudar al medio ambiente, el amor de uno hacia afuera. Eso, eso quería decirles. No sé si alguno tiene alguna pregunta, voy a dejar de compartir pantalla. Es bastante alentador haberte escuchado, Isabel. Yo tengo mi apunte acá, cuartazos, cuartados, cuando dijiste algo, lo que... Ah, cuartar. Cuando alguien te impide hacer algo, te limita. Ok. es lo mismo aquí, que puede ser mente cerrada, cuadrada. Sí, hay muchas mentes cerradas. estaba preguntando si era lo mismo. Ah, sí, es lo mismo. Ok. Y yo tengo una consulta. ¿Tú crees que ya te has encontrado con tu pasión por ser educadora ambiental? ¿O qué hay en el futuro para Isabel Rojas? Yo creo que eso es lo que más me mueve, el ser educadora ambiental. Ahora, lo que sigue es la forma de hacer esa educación ambiental, porque, claro, yo partí llegando a nichos muy pequeños de personas, haciendo talleres un poco cerrados en colegios o en otras partes, pero de a poco ya me he ido ampliando, incluso me invitaron ya ir al día aquí a hacer un tallercito en Iquitos, después me invitaron en Cusco, en la UNSAAC, y de a poco me he ido ampliando un poco en cuanto a la educación ambiental y la forma de hacer esto. Y la verdad es que hoy día me dieron una noticia que no se le he contado a casi nadie, se las quiero contar a ustedes, y es que voy a comenzar a trabajar en un museo que está acá en Valparaíso, que se llama el Museo del Abandono, y donde quieren visualizar muchas cosas que suceden acá en Chile y particularmente en la región de Valparaíso, y entre esas cosas es visualizar, hacer ver la naturaleza que tenemos y ahí es donde entro yo. Así que hoy día me dijeron que sí, que puedo trabajar ahí y que es más, voy a ir a vivir adentro de un departamento que tiene el museo, así que estoy súper contenta y eso para mí es un logro más porque voy a poder desarrollarme ya no desde mi piecita, sino que voy a poder estar inserta en un museo donde voy a poder dar a conocer mucho mejor el trabajo que hago. Eso, creo que es un camino largo pero súper disfrutable. Muy bien, felicidades por lo que acabas comentando. Yo pienso que cada esfuerzo y cada paso que damos las mujeres cobra sus frutos, ¿no? Cobra sus frutos y lo hemos podido ver, ¿no? Tu empresa, es turnela, luego tu fundación es alentador escucharte, ¿no? Yo creo que muchas señoritas aquí van a tomarte como ejemplo porque algunas están emprendiendo algunas. Pienso que sí, ¿no? Todas las charlas siempre nos aportan muchísimo. Gracias por compartir y si alguien tiene alguna consulta, comentario para Isabel. Oye, si alguno quiere, perdón, si alguno quiere prender sus cámaras para poder vernos las caritas, sería muy bonito ayer al día hace tiempo que no te veía. Sí, podemos prender nuestras cámaras, chicas, para podernos conocer ahora que ya estamos finalizando. Sí, para ver, ¿no? Es más entretenido ver sus caritas. Bueno, Isabel, un gusto escucharte, realmente, verte. En realidad, cuando Ana nos comentó que podíamos invitar a personas para que expongan su experiencia, bueno, pues yo pensé primero en ti porque de manera cómoda se conoce todo, todas las experiencias que tienes, quería compartirla también y que todas sientan esa expresión que siempre llevas en cada lugar a donde vas y bueno, es más que todo eso, ¿no? Me encantó escuchar un poco más de la experiencia que tienes y nada, siempre es muy lindo escucharte. Gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta? No sé, ¿algo? Sí, hola, este, yo quisiera hacer una pregunta, si este, este proyecto es tuyo, ¿verdad? Solo tuyo. Sí, sí. Este, de repente si estás, este, si te están brindando algún apoyo, no sé, el gobierno, no sé, de tu país, o si es que no, de repente, tal vez a ti te gustaría, ¿no? ¿Y cómo? Claro, mira, depende del proyecto para, por lo menos, para hacer este libro, la Vendémicus chilensis, que tengo acá, este, para este recibimos apoyo del gobierno, y, igual nos financiaron harto, fue mucho trabajo para hacerlo, son, fue un trabajo bastante ardo, y, sí, nos financiaron súper bien, así que, gracias a ellos, pudimos hacer este libro, sin embargo, para hacer otros proyectos como la obra de teatro y el juego de mesa, yo postulé, y por distintas razones, no me lo gané, así que, bueno, me lo financié yo misma, con la beca que recibo, de, recibía por estar estudiando el magister, yo, parte de esa beca, la destinaba a pagarles al grupo de actores, actrices, más la diseñadora que me ayudó a hacer el juego, más el técnico audiovisual que hizo el stop motion, fue, fue con plata de mi bolsillo, sin embargo, ahí yo lo hice con, con las herramientas que tenía, de nuevo, si podía pagar, no pude pagar tanto, pero fue, fue lo que pude, y llegamos a acuerdo con esas personas, y, y me dijeron que estaba bien, que comprendían igual la situación, y claro que me gustaría tener más, más ayuda del Estado, y, y todo, pero aquí es, es un poco difícil en Chile, y particularmente es difícil en la zona central, porque somos muchas las personas que vivimos en la zona central de Chile, sobre todo en Santiago, menos mal que yo no vivo en Santiago, pero, en Santiago es muy difícil ganarse un proyecto, y la segunda región más difícil es Valparaíso, por la cantidad de personas que hay, entonces, claro, como que uno se pelea un poco con las otras, para ver quién tiene el proyecto mejor, y para que a uno lo financien, así que es un poco complicado, pero igual se puede, es cosa de ser bien metódico, de no equivocarse en ningún paso, porque si te equivocaste en una cosa, ya perdiste el fondo, así que es como bien estricto, pero se puede. Muy bien, ahí, Yunet ya más o menos se ha comentado un poco de cuál es su experiencia, también en Perú suele pasar, tenemos que siempre aplicar a proyectos, que también en Perú hay mucha burocracia, al igual como nos comentas en Chile, es muy difícil a veces ganar algunos proyectos, pero se está en el camino en eso. Una consulta mía, ¿cuáles son los desafíos? Por ejemplo, nos has comentado que es de manera personal, se ha emprendido primero, de manera empresarial, luego ya con la fundación, que me parece que es un gran paso, que dan todas las empresas desde el principio, luego ya como que más de forma de responsabilidad social, que sea así con la población, con los niños, con todas las fotografías bonitas que nos has mostrado. Entonces, ¿cuáles son los desafíos, en palabras cortas, para las mujeres desde tu punto de vista? Primero, empoderarse más, ¿cierto? Por lo menos en Chile no existe, como les contaba, no existe ningún programa donde mujeres se junten a hacer bird watching o hacer alguna actividad en relación a la educación ambiental, ¿cierto? Es todo muy mixto, no, y en realidad más que mixto, como que gobiernan más los hombres, pero de a poquito nos vamos sumando más mujeres y vamos dándonos cuenta de que en realidad somos iguales y no tiene por qué haber ninguna diferencia entre hombres y mujeres y no tiene por qué haber más hombres o más mujeres, sino que podemos estar por igual ambos y sin tener miedo tampoco de que nos pase algo, ¿cierto? Me acuerdo que en un trabajo que postulé hace tiempo el trabajo consistía en ir a distintas partes a hacer registro de la flora y fauna que había en el lugar donde nos dijeran y había que saber conducir y había que tener cierto conocimiento y qué sé yo y yo cumplía con todas las cosas, yo presenté mi currículum y éramos dos postulantes, un hombre y yo y a la hora de decirnos quién se quedaba con el puesto eligieron al hombre y yo pregunté ¿por qué yo no? me dijeron porque eres mujer pero no era por ser mujer per se sino porque la persona a cargo decía pucha me da cosa, me da miedo enviarte en el auto a no sé a cualquier parte perdida por ahí por Chile y que te pase algo sola entonces ese tipo de cosas es no debería porque existir ese miedo no debería por qué pasar nada a las mujeres ni a los hombres ni a nadie no deberían por qué haber ese temor de estar sola si si no debería haber delincuencia ni violaciones ni aprovechamientos hacia la mujer yo no sé cómo es en donde ustedes viven pero el machismo es muy fuerte por lo menos acá en Chile es fuerte y yo sé que en otras partes y dependiendo del lugar de Chile es más fuerte todavía he leído algunas cosas sobre Perú y he visto algunos reportajes algunos documentales sobre el machismo en Perú y también me llama mucho la atención cómo es y es muy fuerte yo espero que de a poco las mujeres vayan tomando conciencia de que no tienen por qué dejarse pasar a llevar por esas cosas y que que tienen que hacerse valer por sí mismas que tenemos que hacernos valer por nosotras mismas de no dejarnos maltratar ni psicológica ni físicamente cierto somos personas iguales que todo el mundo el otro día veía un documental de Rinconada que es un pequeño pueblito en la cordillera de Perú donde la gente va a buscar oro y los hombres solamente tenían el derecho a entrar a las minas a buscar oro y las mujeres no por una cosa de superstición y que de hecho tenían que estar así rascando las piedras que dejaban los hombres a ver si es que encontraban una pepita de oro entonces es mucha la diferencia es muy es muy injusto y todo parte desde la mente cierto desde que obviamente si desde chica te dicen no tú tienes que obedecer a tu marido tienes que obedecer a lo que te digan los demás hombres porque tú estás por debajo de ellos vas a crecer así y en tu mente va a ser así siempre pero es que no es así hay que mirar un poco más allá hay que mirar otras realidades otras culturas en las que no hombres y mujeres somos iguales y no tenemos por qué estar subyugadas a nadie más así que el próximo desafío creo que es empoderarse y salir y sin miedo y enfrentar lo que lo que haya que enfrentar si se puede acompañar de otra mujer mejor es cierto todo lo que nos has comentado y bueno estamos en ese es un desafío que también en Perú en las regiones donde se desarrolla el programa de mujeres pajareras en la selva de Madre de Dios en la selva de Loreto y en la parte andina acá donde yo vivo en Cusco es así y estamos en el proceso creo a veces tenemos antecedentes antecedentes de nuestro país de nuestra familia bueno y estamos en el camino de poder mejorar esas cosas siempre en desafío a conseguir todas las metas tanto de manera empresarial de manera profesional entonces muy agradecida Isabel en nombre de todas las chicas del programa ahora yo voy a dar pase a Richard Amable él es el director de Jack Amar Club me parece que es el único varón ahora que ha quedado en la sala para que te dé unas palabras de agradecimiento Richard muchas gracias Isabel es es admirable yo creo que tu experiencia como lo transmites y lo plasmas la fuerza que genera psicológicamente para las personas que están escuchando inclusive para mí yo no soy un feminista ni machista tengo mucho respeto por todo tenemos una política muy muy estricta contra la segregación entonces puedes entender cómo funcionan dentro de Jack Amar Club es simplemente oportunidades oportunidades y empoderamiento en todas las actividades que las personas en especial las personas que siempre han sido segregadas en la sociedad puedan generar entonces es muy importante esta contribución como la de Tania la tuya las experiencias que se puede traer a la sociedad a la nueva generación en esas nuevas épocas ¿no? en esos nuevos nuevos pensamientos no modernos pero nuevos del siglo XXI para poder comunicar a las a la nueva generación ¿no? que se viene y finalmente establecerse como personas líderes de la sociedad no solamente por financiamiento ¿no? sino solamente por los pensamientos por las decisiones y por las convicciones que uno puede y ambiciones que uno puede tener entonces es muy importante romper los paradigmas y quebrar ¿no? quebrar y eliminar las dios sin gracia que nos han detenido en Sudamérica y nos han arruinado ¿no? parte de nuestra historia entonces eso hay que romper y creo que es una forma de un pensamiento que hay que conquistar el sistema ¿no? por los ambos géneros con las formas disciplinarias las formas correctas ¿no? y la forma de 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 eliminar la segregación en todos los sentidos desde mi parte agradecerte y esperamos que alguna de las personas que nos están escuchando tener la la oportunidad de visitar este ecosistemas diferentes de repente Chile ver esta forma de viajar ¿no? que es lo que una de las mejores este formas de educarnos espiritualmente emocionalmente ¿no? este sí con el enriquecer nuestra mente y nuestro corazón que es la viajar salir de nuestro entorno explorar nuevos mundos nuevas formas de pensamiento ¿no? Exacto totalmente totalmente y aparte que bueno yo les dejo invitades a todos a Chile en particular porque Chile como es un país bastante largo tiene distintas culturas a lo largo de todo el de todo el país en la la gente de la zona norte es muy distinta a la gente de la zona centro que a la vez es muy distinta a la gente de la zona sur sus culturas son distintas su biodiversidad es distinta en la zona norte tenemos desierto acá tenemos bosques esclerófilos y en la zona sur hay mucho mucha selva valdiviana y más al sur tenemos la Patagonia entonces tenemos una diversidad de paisajes y y y biota hermosa hermosa tal como en Perú ustedes también tienen yo me maravillé mucho en Iquitos cuando me invitaron allá a Loreto me maravillé mucho de la biodiversidad que tienen ustedes de los bosques la selva amazónica era hermoso era hermoso así que si ustedes tienen la posibilidad de venir cuando todo esto se acabe viajar y acá nada aquí tienen una una persona que les puede recibir bien así que aquí quedan invitados al museo del abandono cuando me puedes para allá donde quede en Valparaíso en Valparaíso en medio de la ciudad en realidad en uno de los cerros de Valparaíso es muy recomendado yo estaba en Valparaíso en 2015 ah mira variando hasta buscando aves hasta Viña del Mar ya arriba ahí es bonito yo recomiendo a todos a todos viajar y a todos que son de diferentes partes de Perú en esta reunión como ves tienes gente del norte de las Andes ¿no? se la baja entonces este yo veo que yo puedo decir que este este problema del coronavirus no va a parar ¿no? va a demorarse va a parar un buen rato entonces yo creo que hay que romper este paradigma ¿no? y pensar este evolucionar como como persona como individuo y tomar todas las las prevenciones y no dejar que esto te estén que te encierre en tu hogar en tu propio este comunidad ¿no? hay que yo creo que como jóvenes somos los los que realmente debemos aprovechar este este momento de que bueno que algunos están guardados pero si eres inteligente y muy cuidadoso yo creo que es es momento también de explorar ¿no? de descubrir este nuevos nuevos rumbos pensando siempre de que no tú no tienes que cuidarte ¿no? tu salud es primero pero a la vez también no tienes que es el momento de mientras no descansan mientras de repente las personas algunas personas descansan otros deben explorar para conquistar los nuevos retos que se vienen ¿no? es como yo lo veo ¿no? es como por ejemplo en Jack Amara Club muchas instituciones muchos clubes y muchas entidades que están relacionadas a las aves se han guardado a cero ¿no? se han guardado estrictamente y de una de una u otra forma se han eliminado se han se han autosuicidado y les va a costar les va a costar un buen tiempo un buen esfuerzo regresar al momento donde ellos han estado entonces en este grupo hay gente de todos los lugares ¿no? inclusive hay personas que escuchen y leen nuestros informes de infancia en Japón en Estados Unidos entonces hay mucha gente detrás de nosotros que finalmente son nuestros consultores amigos ¿no? gente mayor gente joven que simplemente tienen la misma filosofía de la observación de aves del método que es no burning in action que es usar la filosofía del conocimiento ¿no? y la la inteligencia del observador de aves para aplicarlo en todos los sistemas ¿no? educativos empresariales ¿no? claro y se puede aprovechar muy bien este tiempo para planificar todas esas formas hay que romper esos paraímas ¿no? sí es la única forma que podemos darle unos dos o tres pasos adelante ¿no? a lo que se pueda venir que no saben que probablemente algunos entienden o lo saben o no lo entienden pero si damos los tres cuatro pasos adelante vamos a estar un poquito más adelante de lo que otros programas están proyectando ¿no? entonces es para todos más que todos la clave es leer entender practicar y seguir ahí ¿no? el tema de aves estudiar estudiar y leer estudiar estudiar y leer ver otros modelos de guturismo de ciencia ornitología toda información relacionada a la ciencia realmente es es súper importante abre los mundos abre los inconscientes de las personas sí es verdad y como decía Tania aprender inglés también es muy importante porque eso también abre muchas posibilidades para seguir aprendiendo para seguir comunicándonos con otras personas aprendiendo otras culturas otras formas de hacer los mismos procesos que hacemos nosotros en otras partes también las hacen y lamentablemente si uno no entiende inglés difícilmente se puede comprender todas las cosas que uno podría ver ¿cierto? para seguir aprendiendo y para trasladar todo eso esas metodologías que tienen en otras partes trasladarlos a nuestro sistema y tratar de aplicarlas ver lo bueno y lo malo si es que se puede aplicar algo es una buena herramienta también no sé si ahora ha compartido hay muchos muchos métodos de aprender inglés algunos pagados otros gratis otros tutoriales pero por ejemplo yo estudio italiano y japonés mira conozco el método más fácil que me sirve a mí es este aplicativo que se llama Duolingo Duolingo sí es muy bueno y todos aquí en la casa lo usamos los recomiendo constantemente es gratis es el profesor que constantemente te está evaluando si no si no pasas una prueba de 15 minutos cada noche te va a dejando más tarea para que es impresionante entonces Duolingo si Ana lo tiene ahí el link hay que compartirlo una vez más y no hay otra es súper buena es súper buena esa opción yo también ahí aprendí inglés y estaba un tiempo me puse a estudiar francés y ahora estoy estudiando portugués pero solamente porque soy muy dispersa y hago muchas cosas a la vez entonces me gusta estudiar varios idiomas esa es es la es la forma de vivir constantemente cultivando cosechando no hay otra claro bueno muchas gracias por tu información tu tiempo y esperamos tenerte una vez más creo que gustosa ha habido buena química Geraldine le ha atinado bien a los contactos siempre esa es la idea a veces con el grupo de Jackamart Club tenemos mucha suerte en atinarle a las personas que encajan bien para para relacionarse con los grupos con las personas que están relacionadas a programas y bueno tú eres observadora de aves Isabel en Chile sí sí participo en las salidas de observación de aves en las que puedo porque la verdad es que hay hay grupos de observación de aves pero la mayoría son pagados y son son montos altos porque hay una persona que tenga un no sé como un telescopio una cosa así un amigo mío que es creo que es del sur algo como Far South no quizás Far South Expeditions algo así no no lo conozco ya no recuerdo muy bien su nombre yo lo conozco como el caballero de Magallanes nada más lo he visto dos veces en mi vida es un tipazo es un guía de aves y ha escrito una guía de aves de Bolivia en español en serio wow no recuerdo muy bien el nombre una pena pero ahí cuando te acuerdes puedes hacerlo llegar con Gerald él es un tipazo un amigo muy muy bueno de los peruanos lo veo cuando vamos a Feire por acá viajamos juntos en varios lugares y me recuerdo muy bien qué pena bueno muchas muchas gracias y te dejo con los que tienen algunas preguntas algunas personas jóvenes como te das cuenta muchos acá son jóvenes todos la mayoría son jóvenes no pasan de los 30 algunos no pasan de los 35 la verdad y seguramente algunos tienen algunas últimas preguntas que quisieran compartir y agradecer hacia tu persona de mi parte muchas gracias y te dejo con las que están presentes gracias a ustedes por la invitación ¿hay alguna otra pregunta? bueno solo están dando muchas gracias en el chat por tu sí sí lo vi le saqué un pantallazo después lo voy a leer mucho más más atenta porque ahora estaba escuchando lo que me decían pero ahí lo voy a leer muchas gracias por sus palabras sí yo suelo rescatar hoy día entre Tania Isabel mente creativa en el test que nos hacía al principio y salía como que la lluvia de palabras y con el título de tu ponencia ahora puedo entender ahora volando corriendo nadando todas podemos avanzar entonces lo vuelvo a leer para tener un contexto de cuán motivadora ha sido tu charla Isabel muchas gracias a Gerald que ella me ayudó con el título en realidad porque yo no sabía cómo ponerle a la charla y ella me ayudó con ese nombre tan bonito así que ya los crédito gracias Gerald y por la gestión de Isabel ¿alguien tiene alguna consulta para llegar a término hay que encender nuestras cámaras chicas para poder tomarnos una foto por favor bueno desde ya igual quería invitarles a conocer las redes sociales de la fundación les dejo el facebook acá se llama aprende con el slash aprende conciencia y el instagram es aprende guión bajo con guión bajo ciencia ahí está por si quieren meterse a las redes sociales y conocer las distintas actividades como les decía varias son online por google meet así que no importa en qué lado del mundo se encuentran de hecho hay una chica que se conecta desde Estados Unidos para el taller y nada bienvenido todo el mundo si es que se quieren unir ya estamos entonces nuevamente Isabel muchísimas gracias por hoy día esperemos que en el futuro podamos coordinar para hacer más cosas que puedan tener alianzas ya pues que estén muy bien muchas gracias por la invitación nada quedó gustosa de participar ahí en lo que ustedes quieran hacer alguna actividad no sé alguna otra charla sería muy bonito y agradecer igual la participación listo listo gracias nos vemos pronto en algún momento nos vemos que estén bien chao 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 chao